Música Muy buenas, encantada de estar una vez más con ustedes, con ustedes y con mis compañeras de mesa a las que vamos a saludar. Hola María, ¿qué tal? Muy bien Marina, encantada de estar aquí. María es redactora de la sección de tendencias del Correo Gallego. Mónica Nogueira. ¿Qué tal Marina? Encantada de estar aquí otra vez. Mónica es redactora de la sección de Galicia del Correo Gallego. Y nuestra amiga Sandra. Hola Marina, ¿qué tal? Sandra Cuiña nos acerca a la realidad de Santiago desde las páginas también del Correo Gallego. Bueno, empezamos con nuestro debate de femenino plural y el tema de hoy parecerá macabro por las fechas en las que estamos, pero queremos que ustedes lo disfruten a pesar de hablar de cementerios, de instrucciones papales y de difuntos. Bueno, empezamos con la instrucción papal sobre la cremación de los cadáveres y en Santiago se realizan alrededor de 600 incineraciones al año. Hay un número de sobre unas 20 funerarias que suelen hacer 1.200 servicios como mucho cada una. Quizás la más numerosa sea la de 1.200. De estos 1.200, un 3% son incineraciones. En las páginas del Correo Gallego esta semana, nuestro compañero Arturo Reboiras redactó una noticia de que el crematorio de Santiago está estropeado y hay que ir a incinerarse a Coruña o a Vigo, lo que supone un gran trastorno para las familias, incluso para las funerarias que prestan sus servicios. Viene todo esto a colación por la instrucción papal que firmó el Papa Francisco sobre la conservación de las cenizas y la sepultura de los difuntos. En esta instrucción comentaban que la Iglesia recomienda que las cenizas no se esparzan ni se depositen en lugares que no sean de culto o lugares santos. Ha traído bastante polémica y nosotros vamos a analizar desde nuestro punto de vista, y creo que con bastante matización esta instrucción del Papa Francisco. Y empezamos por María. María, ¿qué te parece la instrucción? Bueno, la instrucción yo creo que se ha comunicado mal, quizá desde el primer momento. Por lo general todos los medios de comunicación se hicieron eco y se quedaron solamente con que la Iglesia prohíbe expresamente las incineraciones y no es así. Es verdad que la Iglesia no es contraria a las incineraciones, lo que sí, como tú muy bien decías, es que apuesta o lo que pretende es que esas cenizas reposen en cementerios o en lugares santos. Claro, a mí me parece muy bien que la Iglesia diga eso, es su labor, es lo que tiene que hacer. Pero yo creo que una persona que es católica y que desea ser incinerada puede descansar bajo su árbol favorito o en un rincón de su casa. ¿Por qué no hacerlo? Entonces la Iglesia sí que no defiende esa medida y tampoco está de acuerdo con que se esparzan las cenizas en plena naturaleza. No sé por qué se tienen que meter en esa decisión tan íntima, tan particular de una persona que afecta tanto. Mónica, ¿tu opinión? Mi opinión, yo creo que la Iglesia y más en este momento, dirigida por el Papa Francisco, que es como una persona muy comprensiva y que ha demostrado en tantos momentos, con tantos temas escabrosos para la Iglesia, que se ha mostrado como una persona bastante progresista y de abrirla y conectar la Iglesia a la sociedad, me cuesta creer que esto haya que interpretarlo como una prohibición. Yo creo que no. Desde el punto de vista de la Iglesia tienen que hacer una instrucción, que ellos además yo creo que lo hacen con el interés y el ánimo de conservar ese rendir homenaje a nuestros difuntos y conservar la oración, básicamente. Que la gente tenga un lugar donde ir a visitar a sus muertos y que les rece. Una vez que ya decidieron que sí, que se podía incinerar uno y seguir siendo tan católico, yo creo que esto no va, de manera alguna, a cambiar las decisiones de los cristianos católicos que quieran incinerarse. Y bueno, con respecto a que se esparzan o no las cenizas, yo creo que una solución que dan algunos, a lo mejor un poco más por lo bajo y tal, es que lo único que se le niega son las exequias. Entonces, es muy fácil que primero se hagan las exequias, que después incinere y luego que descanse, como dice María, debajo de su árbol favorito o en la playa o esparcir en el mar donde quieran. Bueno, tenemos que matizar que la Iglesia no está en contra de la incineración. Ya en 1963, en otra instrucción, recomiendan siempre la sepultura en Campo Santo, pero no están para nada en contra de la cremación. Pero después de este inciso, Sandra, perdona, tu opinión. Yo tengo que decir que yo estoy muy decepcionada con el Papa Francisco, porque yo sí interpreto esta orden como una prohibición, porque en el texto se dice que las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o en una iglesia, bueno, en un lugar similar. Entonces, la palabra deben es una orden. A mí me parecería estupenda esta instrucción si fuera una recomendación, pero yo en este caso lo estoy interpretando como una prohibición. Y me parece que es un paso atrás, que es tirar piedras contra su propio tejado. La Iglesia, en los últimos tiempos, se queja de que no hay vocaciones, de que la gente ya no acude a misa. Y creo que con este tipo de decisiones, pues aún se perjudican más. Yo quería también otro matiz. Y es que creo que cada vez que la Iglesia, el Papa, promulgan una norma o una instrucción, siempre se intenta sacar la coletilla, aquello que incidir sobre lo peor y sacar las cosas de contexto. ¿No creéis que suele pasar esto? Se saca de contexto algunas normas, se dice que hablamos de prohibiciones, todo es... hay un poco... Se mira con lupa. Sí, pero que se malinterpreta, pero se malinterpreta como el caso, porque la primera noticia que salió sobre la incineración decía que la Iglesia prohibía la incineración. Y no es así. La Iglesia no prohíbe la incineración y que también prohibía el esparcimiento. No prohíbe. En esto no es una prohibición de incineración. Perdona, pero está diciendo deben mantenerse en un lugar sagrado. Yo eso lo interpreto como una prohibición de poder esparcir las cenizas, tenerlas en tu casa y además las razones que dan para ello, como es que para no olvidarnos de nuestros difuntos, orar por ellos, pues tú si tienes a una persona en casa te vas a acordar más de esa persona que si a lo mejor la entierras en el cementerio parroquial donde tu familia tiene un nicho, un panteón y vas allí una vez al año o dos o tres cada diez años. Yo estoy ahí de acuerdo con Sandra en el sentido de que yo creo que verdaderamente por el hecho de tener a tu ser querido en casa o en un rincón determinado, no te olvidas de él. Quizá lo tienes muchísimo más presente. Claro, ellos en la instrucción dicen que con eso, digamos fomentando la sepultura de los cuerpos evita la posibilidad de olvido, como tú decías, falta de respeto y malos tratos, y leo textualmente, que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas. Bueno, a ver, aquí claro, hay gente para todo, ¿no? Hay gente morbosa y si quiere hacer cosas raras las va a hacer, pero creo que se puede tener más a ese ser querido en nuestro corazón. También, claro, la iglesia lo que dice es que lo que quieren es evitar ese esparcimiento y esa dispersión de las cenizas para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, pero no quiere decir que la incineración vaya a evitar esa futura o hipotética resurrección, ¿no? Yo creo que a lo mejor un poco lo de intentar que se conserven los camposantos. Lo que tú dices, si al final cada uno acaba teniendo en casa las cenizas de su ser querido, otro, 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 pues llega un momento que los camposantos serán una reliquia del pasado. Claro, es que además tampoco quieren que sean joyas porque, a ver, hay un artista con un mesa que, a ver si me recuerdo el nombre, creo que se llama Julia Ares, que precisamente, o sea, es pionera en hacer objetos decorativos muy bonitos, muy alegres, pues a lo mejor con una parte de las cenizas de ese ser querido. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro, tampoco quieren que las cenizas estén divididas en distintos hábitats de la vivienda. Bueno, yo es que, como a mí particularmente no me gustan los cementerios... A mí tampoco, nada, absolutamente nada. Porque ahí coincidimos, ¿sabes? Para irte a decirte por esos temas. Aunque coincidimos en lo que no nos gustan los cementerios, después... Ni la estética, esa estética. Ni la estética, después repasaré... La claga llega, por lo menos. Después de este tema repasaremos los cementerios de Santiago. Bueno, sea, lo que sea, no habrá de arte... A ver, Mónica, digo, perdón, Sandra. A mí también me gustaría decir que yo creo que además en algunos casos, cuando se incinera y uno se queda con la urna en su casa, o se depositan las cenizas en cualquier sitio, puede ser o por voluntad del difunto, o a veces también por razones económicas, porque en el momento que fallece la persona, pues la familia no tiene un nicho y a lo mejor no le apetece dejarlo en un cenicero. Podemos darle el dato de que un entierro sale por 3.500 euros. No todo el mundo tiene esa cantidad de dinero y no todo el mundo está en previsor de tener un seguro. Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aparte con esto, me voy a hacer eco de alguno de los comentarios que a mí me llegaron cuando salió publicada esta instrucción. Entonces, claro, el primer comentario fue que el entierro entonces que lo pague Dios. Claro, porque es más caro que el hecho de incinerar. Si encima te incineras y después, además, las cenizas, la urna, la depositas en un cementerio, que te cuesta tu parcela, tu nicho, lo que sea, pues claro, es doble gasto. Las cuentas, de todas formas, no están muy claras. Según distintos estudios, según quién es el interesado, te dice que sale mejor una forma de entierro. En todo caso, en Galicia estamos hablando mucho de la incineración, incineración, y los datos de momento hablan por sí mismos, porque estamos hablando de que solo dos de cada diez optan por una incineración. O sea, estamos hablando de momento de una elección muy... Creo que son, perdón, Mónica, creo que son tres de cada diez, por lo menos en Santiago. Perdón, María, en Santiago son tres de cada... en una funeraria. En la funeraria que más servicios presta, que son 1.200, un 3% son de incineración. Pero Mónica hace alusión a toda Galicia. En toda Galicia se habla del torno de... no son datos siempre, bueno, las funerarias manejan. El 20%, que de todas maneras es casi la mitad de lo que suponen en el conjunto de España. O sea, hay lugares donde la incineración ya hace muchísimos años que se hace. Claro, por ejemplo, aquí en Santiago tampoco hace tanto que tenemos un crematorio y que era muy costoso desplazarte a otro sitio. Y que está estropeado. Bueno, y que en este momento, además, es mal momento para morirse. De todas formas, yo creo que aquí en Galicia la gente sigue siendo bastante tradicional en este tema y sobre todo las personas de más edad suelen preferir un entierro tradicional. Sí, sí, y mucha gente no quiere ir a tierra, quiere ir a nicho, no quiere... Aunque sí hay... Bueno, ahí hay gustos de todo tipo. No, pero claro, es que ahí incluso podemos llegar incluso a lo que... Vamos, a lo que ha sido la evolución del velatorio. Hoy en día, y perdonadme por lo que voy a decir, y también le pido disculpas a los espectadores, pero hoy en día los velatorios en los donatorios son auténticas verbenas. En donde casi no hay respeto, no hay intimidad, uno se ríe, monta la juerga y está asistiendo al funeral del amigo, del ser querido, y está oyendo cómo el otro está contando un chiste, o ve a una persona asaltante. Yo creo que eso en las uniones de velatorio siempre sucedió eso, fuese en casa, fuese en un tanatorio. El tema yo lo que tú crees, lo que dices... Exacto, es la diferencia, que nos hemos... Yo creo que a lo largo de los años nos hemos distanciado mucho de la muerte, muchísimo. O la hemos asumido mejor. Yo creo que más bien la hemos olvidado, tapado, e intentar no mirar mucho para ella. O sea, antes era lo normal que los niños participaran también de la muerte de cualquiera en casa. Cuando había en una casa moría el abuelo, la abuela, estaban los niños, toda la familia, se reunían y formaba parte de la vida. Porque al fin y al cabo, morir y nacer y morir... Incluso se les fotografiaba. Se les fotografiaba, es decir, y fuimos como distanciándolo de tal manera que, claro, bueno, ya la gente además empezó a morir muchos en hospitales, ya se quedaban... Allí ya no te los llevabas para casa y luego ya de la casa totalmente desaparecidos hacia los sanatorios, ¿no? Y ahora ya con el tema de la cremación, incluso ni velatorio ya, como lo van a incinerar, ya a veces ya ni vengas ni flores, pero ni vengas. Entonces, sí, lo distanciamos mucho el tema de la muerte. Yo respecto al tema de la orden, sí creo que ha habido un punto de confusión sobre oficiar o no el funeral. Había gente que pensaba que si tú decides incinerarte y esparcir tus cenizas o llevártelas para casa, no te iban a realizar el funeral. Y eso no es lo que dice la instrucción. Lo que sí no harán, bueno, lo que no van a hacer es evidentemente acudir a esa ceremonia de dispersión de las cenizas, por ejemplo, en la playa de las catedrales, y echarte, o sea, rezar allí el responso, el responso, que no me salía la palabra. Pero es que eso ya creo que nadie se lo plantea a la hora de llevar unas cenizas de un ser querido y tirarlas, por ejemplo, en Fisterra. No estás pensando, ahí sí voy a avisar al sacerdote. A nadie se le ocurre. No, porque ya ha recibido, bueno, pues el funeral, ¿no? Bueno, pero si alguien quiere, ahora le están diciendo que desde luego no podrían hacerlo, pero bueno, yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? Primero, puedes hacer toda la ceremonia previamente a la incineración. Bueno, pues después de hablar de incineración y de sepulturas, pasaremos a lo de visitar los cementerios. Quería recordar que en Santiago, aparte del cementerio de Boisaca, existen otros cementerios desconocidos para muchos ciudadanos. Está el de la Orden Tercera de los Franciscanos, está el de la Cofradía del Rosario, al lado de Bonaval, está el de Conxo. Son cementerios que no están, digamos, en los circuitos turísticos, pero que se deberían conocer fuera ya de todo lo que rodea la muerte. Hay que verlos también como algo artístico. De hecho, Bonaval ahora es un parque y San Frutuoso, al lado de la iglesia de San Frutuoso, el antiguo camposanto de los peregrinos. Eso y también un bonito jardín con setos y vistas a las huertas, a la zona de huertas. Entonces, ¿conocemos los santiadeses, nuestros cementerios, los visitamos o son desconocidos? Y por ser el hecho de ser un cementerio, no vamos a ellos, como sucede en otras ciudades, porque hay ciudades como, por ejemplo, La Habana, la visitas y es obligado ir al cementerio de Colón, o en París, Montmartre, o el cementerio judío de Praga. Yo particularmente, yo no apuesto ni hago turismo de cementerios. Admito que solamente, bueno, conozco el de Bonaval, pero ya como parque, el de Boisaca, bueno, por circunstancias obvias, pero la verdad es que el que comentabas, el de la orden tercera de los franciscanos, o el de Conso, pues, no, y tampoco tengo ningún interés en conocerlo, quiero decir. ¿Pero no tienes interés por el hecho de ser camposantos o por...? Por el hecho de ser cementerio, porque a mí me deprimen soberanamente, me inquietan y no me transmiten ninguna paz. Probablemente, si voy a La Habana, pues, a lo mejor quiero visitar, pues, esa obra de arte. Es verdad que algunos son auténticas obras de arte, y por el hecho de ser arte, merece la pena verlo. De todos modos, a mí no me gustan. Y admito que el único cementerio que por su estética me ha transmitido, de verdad, mucha paz, y estuve allí, es el de Omaha Beach, en Normandía, en donde reposan los americanos que... En la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, en el propio desembarco, el día de... El típico cementerio americano, un verde precioso, espectacular, y la Cruz Blanca. Eso para mí es un cementerio. El resto... Bueno, el resto es otra cosa. Yo no tengo ningún interés en conocerlo. Y a lo mejor, pues, quedo como una persona inculta, pero no me... No, no se trata de eso, pero es que... Pero no me transmite ninguna buena sensación. Hay cementerios que es como... Igual que te planteas visitar una catedral, y mucha gente que no cree en nada, ni le interesa, por el mero hecho de que es una obra de arte, que está ahí y que vale la pena verlo. Hay sitios espectaculares en todo el mundo. Y en Buenos Aires. Porque, de hecho, hubo durante mucho tiempo donde el culto a la muerte, yo no te digo por la muerte en sí misma, que no le gustaría a los católicos, pero el arte tenía mucho que ver con la muerte. Entonces, hay muchos sitios donde las obras de arte realmente las guardan en un cementerio, y son visitas súper obligadas. Yo, uno de los que me fascinó fuera de España, porque yo he de reconocer que hasta entonces no había ido jamás a un cementerio más allá de tener obligación de ir por enterrar a alguien, pues fue en Génova, y es, vamos, visita obligada, absolutamente obligada, como el que viene a Santiago cambiando de escenario, pero que le dicen, tienes que ir a la plaza de Abastos. Y dice, pues yo en mi vida fui a visitar plazas de Abastos por el mundo adelante. Pues aquí es obligado, ¿no? Y yo creo que en Santiago, yo lo reconozco como santiaguesa, que, bueno, el de Concho lo conocí prácticamente de casualidad, porque fue una amiga de mi hija a celebrar su comunión a la iglesita de Concho, y me quedé bastante alucinada de lo bonito que es aquel sitio. Y el de Bonaval, este que hablabas de la cofradía de Rosario, del Rosario, perdón, es súper bonito también, y tiene auténticas obras de arte, y es una pena que siendo de aquí... Y el de la Orden Terciaria no lo conoces y merece la pena. Está cerrado, está justo al lado de la iglesia de la Orden Terciaria de los Franciscanos, y merece la pena por la ubicación y por las tumbas. A lo mejor habría que recuperarlo, abrirlo, y yo creo que sería también un aliciente para los turistas. Sí, puede ser, a ver, que yo tenga esta opinión tan particular, ¿no? No quiere decir que sea en absoluto la correcta, pero es que, claro, a mí la estética tétrica es que me... no, no, es que yo salgo con el estómago revuelto, yo no puedo oírlo, lo siento. A mí no me pasa lo mismo que a María, que me revuelva el estómago, pero tampoco me había planteado nunca ir a una ciudad en plan turístico y visitar un cementerio. Ahora me dice Mónica, por ejemplo, que he estado viendo fotos y es realmente espectacular, por ejemplo, el cementerio de Génova. Y en el caso aquí de Santiago, yo conocía el cementerio de la Cofradía del Rosario, precisamente porque está muy cerquita, incluso se ve desde arriba, desde el parque de Bonaval, que fue un antiguo cementerio y es realmente bonito. Y sería interesante, por ejemplo, lo que comenta Marina, de que el cementerio de la Orden Tercera Franciscana se abriera al público en general, porque yo realmente no lo conocía. No sé si al resto de Compostelanos le pasa lo mismo, pero yo desconocía su existencia. Bueno, pues ya que estamos hablando de turismo, vamos con una noticia de la que Sandra sabe mucho, tiene información de primera mano y dirán ustedes, pasamos de visitar cementerios a coger un avión en las Islas Canarias o a intentar coger un avión en las Islas Canarias y quedar allí retenidos. Nos va a explicar el caso de unos ciudadanos de Santiago que se quedaron en el aeropuerto de Lanzarote, ¿no es así? Sandra, cuéntanos. Más o menos alrededor de 150 pasajeros que el miércoles se vieron atrapados en el aeropuerto de Lanzarote porque tenían que coger un vuelo de la compañía Ryanair con destino a Santiago de Compostela y la compañía dijo que por razones de mal tiempo el vuelo no salía, pero al mismo tiempo estaban despegando otros aviones de Ryanair, con lo cual aquello no tenía mucha lógica ni pies ni cabezas. ¿El problema cuál fue? Que no les daban ninguna solución a estos viajeros, estuvieron entre 6-8 horas haciendo cola en el mostrador de reclamaciones de Ryanair para que les soltasen frases en plan, usted búsquese la vida o a lo mejor le facilitaban un vuelo, pero dentro de 4 días, incluso algunos en un plazo de 10 días, era una auténtica salvajada. Finalmente se montó tanto revuelo y la gente estaba tan enfadada que Ryanair al final fletó un avión para hoy al mediodía y esto se ha solucionado medianamente bien, pero hubo gente que vivió auténticas odiseas porque había familias con niños pequeños, chicas que no tenían dinero ni para pasar una noche tan siquiera en Lanzarote para pagarse el hotel, porque es que la compañía ni siquiera les daba alojamiento. Creo que lo que les dieron fue una botella de agua para cada dos personas y un bocadillo. Bueno, estos son hechos, no es un hecho aislado, es decir, esto se repite, se suele repetir con las compañías de bajo coste. ¿Tenéis algún ejemplo más? ¿Habéis pasado por esto? Bueno, yo tengo que decir que he volado bastante con Ryanair y yo afortunadamente... Ahí te voy a atacar yo, Sandra. No hay problema, no hay problema en que me ataques, pero he volado muchísimo con ellos y nunca he tenido ningún problema. Es más, siempre he llegado antes de tiempo y en cambio con otras compañías que, bueno, hay gente que dice que sí son de bajo coste y otras que no, bueno, voy a decir el nombre porque total da igual, Vueling. Yo siempre que cojo un avión de Vueling ya sé que voy a llegar con retraso, más o menos, y no un retraso de 10 minutos, que bueno, eso entra dentro de lo lógico, no, dos o tres horas, lo sé, siempre fijo. Yo creo que problemas hay con todas las compañías y de hecho con Vueling este verano hubo un problema muy grande con el tema del overbooking, que vendieron billetes de más y después dejaban a la gente también tirada en tierra. Bueno, el overbooking yo creo que con todas las compañías, a mí también ya me sucedió con Iberia hace años, cuando no había bajo coste. El overbooking es algo que está ahí y que seguro que más de uno lo ha sufrido. Es una realidad y que además en el fondo permite a ENA, es por ley, y Fomento tampoco pues mete la mano suficiente ni las sanciones suficientes a las compañías aéreas. Yo decía que iba a atacar a Sandra, no. No de manera literal. No, 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 por supuesto que no. Lo que ocurre es que, bueno, Sandra sí ha tenido buena experiencia con la compañía mencionada, yo particularmente no, pero admito y yo comparo un poco las aerolíneas con las compañías telefónicas. Quiero decir, para mí son todas unas auténticas abusadoras de los clientes, pero a veces hay que quedarse un poco con la que más te conviene. Al final, todas te la van a jugar. En el caso de Ryanair no me sorprende absolutamente nada porque, dada mi experiencia personal, trata a los pasajeros como auténtico ganado, no yo a las maletas, sino a los pasajeros como auténtico ganado. Yo, las veces que he volado con ellos, me he sentido intimidada y agobiada en la cola de embarque, cuando eso no me pasa jamás con ninguna otra compañía, porque no sabes con qué cara te va a mirar la zafata, dependiendo de cómo haya tenido la noche anterior, porque es así, y en función de cómo le caigas o cómo te vea, pues te pone una serie de excusas que no son lógicas. A mí me ha pasado cantidad de veces con Ryanair, es una compañía que no da un buen trato a los clientes. Si vas en plan mochidero, sí que te dan buen trato, pero si vas un poco mona, no. Y perdón por este comentario frívolo y superficial, pero es así. Bueno, las apariencias también influyen. Pero es así. También entiendo que, ojo, que cuando una persona viaja con cualquier aerolínea, tiene que ajustarse a sus normas. Nos gusten o no nos gusten. ¿Qué ocurre? Que a veces te salen con tonterías e irresponsabilidades como estas de dejar a 150 personas ahí tiradas, por encima dicen que solamente se hacen cargo de una noche de alojamiento, y tienen el morro y la desfachatez y la poca vergüenza de decir, búsquese usted la vida. Pero vamos a ver, esto me parece que es un comportamiento absolutamente indecente que no se puede permitir, y ahí es alguien mucho más arriba quien tiene que actuar. ¿Y qué ocurre? Que ahí podríamos entrar en las reclamaciones de los pasajeros. Claro, aquí a lo mejor se unen todos porque son muchos, pero por lo general el pasajero no reclama, una, porque no sabe, dos, tampoco tiene por qué saberlo, dos, porque no tiene el tiempo suficiente, y tres, porque realmente lo que va a obtener es tan mínimo que el trastorno mental que le supone el reclamar a una aerolínea, al final no vale la pena. En este caso sí que estaban pensando poner una reclamación conjunta. Además en el vuelo iba José Oreiro, conocido empresario compostelano relacionado con el sector turístico, y él mismo se ofreció a gestionarla. Y yo creo que Rayaner vio que se estaban metiendo en demasiados problemas y por eso al final cedió y fletó este avión. Respecto a lo que decías del trato del personal de Rayaner, yo creo que todos a veces nos hemos encontrado con algún empleado que no nos ha dado el trato que queríamos, pero en cualquier aerolínea. Yo no voy a generalizar aquí con Rayaner o no, porque también muchas veces surgen conflictos, la gente se pone nerviosa y no es fácil tratar con las personas, sobre todo si están alteradas. Se supone que son profesionales y saben tratar al público. En todo caso los problemas cuando una aerolínea te deja tirado en un aeropuerto y tal, yo creo que llegado a un punto excede la aerolínea, lo que estabais comentando. O sea, AENA tiene que tomar cartas en el asunto, no pueden dejar a la gente de esa manera. Y si es así, ¿por qué? Yo también creo que no dan duros a peseta y que no es lo mismo viajar con compañías de bajo coste que compañías que a lo mejor te cobran un poco más, pero que también están en tu propio contrato de billete el hecho de que si se retrasa el vuelo tienes una compensación, si te dejan tirado en tierra pues te vas. Yo ahora últimamente, realmente en las últimas veces que he viajado tampoco he mirado tanto y es más, hasta me he metido en Ryanair, cosa que dije que en la vida haría, a mí me da mucho miedo volar, dije que yo nunca iba y al final hasta me he metido en Ryanair. No muy contenta, la verdad. Pero sí cuando viajaba y viajaba con mi niña pequeña, sí me preocupaba mucho de eso. Y sí es verdad que me preocupaba y pagaba un billete que se podía cambiar en caso de que la niña se pusiera mala, un billete que me cubría la estancia en caso de que hubiera un contratiempo y demás. Entonces creo que ahí habría que mirar muy mucho y dar muy fino si también la propia compañía lo que te está ofreciendo es que igual ya te dice de antemano te voy a dejar tirado en caso de que pase algo o realmente son las autoridades las que tienen que meter mano. Y otra cosa, hablando, perdón, de las autoridades, cuando hablabais del overbooking, el overbooking de una persona, de una plaza, por un motivo tal, siempre estuvo. A lo que se refería Sandra, que yo entiendo que era lo que se refería, es a la venta de billetes de forma masiva por encima del número de plazas. Exactamente. Y eso ya es un tema que sobrepasa. ¿Y eso es lo que suelen hacer las compañías de low cost? No necesariamente. Yo creo que en esta vez, bueno, surgió así. Hombre, es más difícil que una compañía no low cost. Se montaría un escándalo y tampoco pasa todos los días, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que también hay que saber lo que te están diciendo. Te dan una botella de agua cada dos. Pero en este caso, por ejemplo, pues sueles pensar que Boeing va a ser más fiable, te va a dar menos problemas. Y mira lo que se montó en verano con el tema. Que se quedó también mucha gente tirada en el aeroporto. Es verdad que siempre ofrecen una serie de garantías. Y de hecho, José Oreiro ayer me lo contaba, me decía, a ver, yo llevo miles de kilómetros a cuestas en mi vida y cancelaciones, evidentemente se he sufrido muchas, pero no de esta manera, sin que te den ningún tipo de solución. Ahí estaba realmente el problema, que Ryanair no estaba dando soluciones, no estaba pagando hoteles y le estaba diciendo a la gente que tenía que esperar entre cuatro y diez días para coger un avión. Cosa totalmente ilógica, porque había gente que tenía que incorporarse al trabajo, gente que estaba con niños, incluso estaba la alcalde de Acañiza, que tuvo que aplazar un montón de actos que tenía previstos en su agenda. Y eso, es verdad que otro tipo de compañías te ofrecen otro tipo de garantías a la hora de haber un problema, pero problemas está claro que los puede haber con todas. Mira, perdona, pero retomamos lo de otro debate que tuvimos muy interesante, muy apasionado, cuando hablábamos de las subvenciones a líneas y demás. Pues fíjate, esta es una de las compañías que más se subvenciona para traerlo a los aeropuertos de nuestra ciudad, lo tuvimos muy subvencionado también y mira con qué moneda nos trata. Y será porque las subvenciones a las aerolíneas de bajo coste son más económicas que las subvenciones a aerolíneas normales. Pero es que hay otra cosa, incluso se corre el rumor de que si estas compañías reciben sanciones elevadas, enseguida abandonan la base y se largan a otra parte. Entonces, claro, al final la aerolínea siempre sale ganando y volviendo a Vueling fue un enorme trastorno para un montón de pasajeros. Sí, hubo una serie de reuniones, escenificaron ahí unas negociaciones. ¿Y qué pasó? ¿Vosotras sabéis algo? Todo sigue normal, ¿no? Bueno, Vueling sigue volando con normalidad y por ahora no ha habido más problemas de ese tipo. Claro, hasta que vuelva a verlo. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno. Hay opiniones para todos los gustos. Bueno, algún tense a lo mejor. Lo que sí me gustaría a mí decir, que comentaba María, que reclamar es un rollo, yo animaría a todo el mundo a que reclamase porque es como al final se acaban solucionando las cosas. No sé si recordáis los problemas que había antes precisamente con Ryanair para ir con el equipaje de mano, que hasta no te dejaban llevar la bolsita del duty free, cosa que es totalmente ilegal. Pues hubo un montón de problemas, un montón de denuncias y al final Ryanair acabó cediendo. Entonces yo creo que siempre hay que reclamar, aunque tengamos que dar mil vueltas. Y en este y en cualquier otro caso. En cualquier otro caso. Sí, sí. Me refiero a cualquier situación, no solo a la aserolínea. Siempre hay que reclamar. Bueno, pues hablando de reclamaciones y hablando de tráfico aéreo, pasamos al tráfico terrestre y se supone que este martes la gente que visita el cementerio se va a encontrar con un tráfico bastante denso, tanto para la ida como a la vuelta. Ya los autobuses también aumentan sus frecuencias y esperemos que la policía municipal controle, como es debido, todo este tráfico. Porque lo que es por la semana, sobre todo a la entrada y a la salida de los colegios, el caos se apodera de las calles de Santiago. Eso que el Ayuntamiento intenta hacer algo como dejar diez minutos en algunos parkings cerca de los colegios a sus padres, que ya hay quejas por parte de los padres, porque a la hora de sacar el coche lo sacan todos en el mismo instante y también hay retenciones. Entonces es un tema muy difícil, que la solución tienen que darle efectivamente las autoridades municipales, pero ¿cómo lo resolveríamos? ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Estamos de acuerdo que tiene que estar el guardia regulando el tráfico? ¿Que no deben parar? ¿Que no deben llevar a los niños en el coche? ¿Cómo lo veis? Bueno, el concejal de movilidad ya dio unos apuntes y dijo que, bueno, como en las operaciones de tráfico de salida y entrada de vacaciones, que lo hagamos escalonadamente. Claro, dile tú a los padres que hagan escalonadamente el coger y llevar a los niños en horas. Los niños entran a la misma hora. Es un problema que está ahí y que obviamente no vas a hacerlo escalonadamente. Va a haber horas punta, donde en los colegios siempre va a haber niños llegando y bajando. Bueno, algunas soluciones se están intentando hacer, pero yo creo que es a nivel de iniciativa de AMPAs y de colegios. Bueno, alguna que otra que me cuentan... La policía local también está con el proyecto de los colecamiños, que son esos itinerarios para que los niños vayan mandando. Eso es para los niños, para los padres de que no lleven los coches. El problema está en que hay muchos padres que, bueno, Santiago es muy extenso, los autobuses no todos pasan a la misma hora, los niños tienen edades pequeñas y quieren los padres acercar a los niños al colegio. También es verdad que hay muchos padres que tienen a los niños en colegios que a lo mejor no les correspondería exactamente dónde viven. Ese es el gran problema. Ya, no solo eso, bueno, también no solo abierto la caja. Bueno, tienen prioridad los que viven cerca, pero también tienen prioridad si sus padres trabajan cerca. Eso también es conciliación familiar, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, no, pero está claro que el que hace la ley hace la trampa, porque uno a lo mejor no trabaja en el centro de Santiago, pero se empadrona en casa de alguien y así su hijo puede acceder al colegio que ellos quieran, aunque vivan a 15 kilómetros de aquí. Yo no es que esté en contra de eso. Yo entiendo que un padre cuando decide que su hijo vaya a un determinado colegio es porque cree que va a recibir la mejor educación, ¿no? Pero es verdad que este problema está ahí. Muchos colegios están en el centro y ese es el problema. Si los colegios están a las afueras… Las infraestructuras estaban hechas así, Santiago creció de esta manera y es un problema que se trata de solventar como se pueda. Por ejemplo, en la Salle este año han habilitado el propio parking que tienen, que dejan a los padres 10 minutos para parcar. Sí, fue lo que yo acabo de comentar, pero que ya empieza a haber quejas de los padres porque a la hora de volver al coche, sacar el coche del parking, se vuelven a formar colas a la salida porque salen todos al mismo tiempo. También comentaba una queja de la que se hizo eco también en cartas al director, el correo gallego, una madre que decía que al dejar al niño en el parking, del parking hasta el colegio, también se moja. Y sobre todo eso, a la salida, cuando vuelves a recoger el coche, volvemos a tener un parón. Es que la gente es muy cómoda también. O sea, a ver, es que hay que fomentar un poco que la gente ande. Y también hay que fomentar el transporte público. Es muy cómodo ir cada uno a nuestro cochecito, llevar al niño. Y si hay una clase, si hay 20 niños, pues si cada papá va con su coche, ya son 20 coches. Claro, es que yo creo que los padres tienen derecho a exigir, pero también tienen que saber cuáles son sus obligaciones. A mí, me vais a perdonar, pero a mí me parece el colmo que alguien se queje de la distancia que hay que recorrer desde el parking de la Salle al colegio. Yo he estudiado en ese colegio y todos los días iba andando desde la Rosa hasta la Salle y no me pasaba nada. Lloviera, tronara e incluso nevando. Así que me da la risa que el niño tenga que andar 10 metros y se moje, que hay catiuscas, hay anoras estupendos y paraguas maravillosas. Es que me parece exagerado. De hecho, en el proyecto que realizó la policía local del Colecamiños, precisamente hablaban y se referían a la excesiva protección que tenemos hoy sobre los niños. A los niños hay que darle también cierta autonomía. Yo es que recuerdo que perfectamente con 10, 11 años iba andando yo sola a la parada del autobús y a lo mejor había, pues tendría que ir 10, 15 minutos sola y no me pasaba absolutamente nada. Incluso ibas con tus amigos. Es que yo creo que hay que fomentar, es lo que dice María, hay que fomentar el andar y el caminar. Aquí se coge el coche para todo. Yo es que conozco gente que todos los días coge el coche, más o menos desde la Plaza Roja, pongamos que hasta la zona vieja. Es que me parece una exageración. Sí, parte de razón tienes, totalmente. Y hay gente, aún comentaban compañeras nuestras en la redacción, que tienen hijos, hablando precisamente del colegio de la Salle y en algún otro. También este que me dijeron el... Montes de los Postes. No, el San Jorge, también Montes de los Postes y el San Jorge, que les habilitaron en plazas en Juan XXIII para que pudieran acercarse porque hay obras en la Estila y tal. Es cierto que hay gente que por no mojarse un poco, teniendo sitio para aparcar a 100 metros, pues lo tiene que parar delante de la puerta y montar un follón e interrumpir el tráfico. Pero también es cierto que hay mucha gente que tampoco te tiene fácil, aun queriendo coger un autobús, hablo ya de distancias un poco mayores, que no venís de la Rosa aquí, que no pasan a esas horas, que tienen problemas. Bueno, yo te hablo concretamente de aquí, de Laraño, que es Santiago igual, pero no tienes un autobús cuando quieras ni que te coincida con el colegio. O sea, es un problema que no es fácil de solucionar y que hay muchos intereses mezclados. Hay mucha gente muy cómoda y hay mucha gente que lo necesita y que necesita aparcar ahí el coche. Y que tienen que ponerse de acuerdo a mucha gente y la policía local también tiene, que es fenomenal la ruta que tú dices, pero que también tiene que ser un poco amoldarse a ese momento y no llegar con amenazas que hubo padres y colegios que denunciaron ciertas amenazas por parte de la policía local de que iban a empezar a multar o incluso algunos que ya le pusieron multas. En Madrid ya se multaba y en Zaragoza en 2011 ya se multaba. Bueno, yo creo que ahí hay cierto margen. Hay cierto margen, sobre todo si es una hora punta. Y si a la hora punta está el municipal para multar o está el municipal para controlar el tráfico y hacerlo más fluido. Y evitar atropello de los niños y hacer más fluido el tráfico. El municipal no siempre agiliza el tráfico. ¿Deben estar o no deben estar? Como en todas las profesiones hay buenos y malos. No, no vamos a entrar. Entonces no vamos a entrar en eso. Vamos a crear enemigos, María. No, yo lo que quiero decir es que, a ver, yo soy más peatón que conductora. ¿Ven? Y yo a los conductores que conozco y que son muchos siempre se quejan de lo mismo. Hay atasco, debe de haber un municipal. O sea, no lo digo yo. O sea, yo en este caso soy la voz de muchos conductores. La policía localiza que vos nos va a odiar. No, 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 a ver, no los tienen que odiar. No, 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 estamos. La policía también se moviliza porque hay precisamente problemas de tráfico. Estamos reflejando una serie de quejas hacia ese cuerpo que por otro lado... Y que esté, por favor. Que por otro lado que esté, que no, la policía no es mala, al contrario, la policía es buena, son nuestros amigos. Lo que ocurre es que ante una multa, evidentemente, vemos más como un enemigo al policía que como la persona que nos echa una mano. Pero María dice que encuentra el tráfico peor cuando está el municipal. ¿Y vosotras dos? No, yo creo que los municipales también es cierto. Es verdad que el comentario que dice María se hace. ¿Cuántas veces se dice ese comentario? Se dice ese comentario de, ah, ya debe estar el munipa ahí dando, repartiendo tal. Pero también es cierto que cuando se movilizan y les mandan ir a ciertos sitios, a los policías municipales, a regular el tráfico, es porque ya previamente existe un problema de congestión y retención de tráfico. Entonces es muy difícil, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Porque a veces, muchas veces pasa con las tormentas o las lluvias, se estropean los semáforos y tiene que ir a regular el tráfico. No, no, tienen que estar, pero también es cierto que, a ver, es deporte nacional, los españoles nos quejamos constantemente por todo. Por eso, y luego cuando... Siempre buscamos un problema en lugar de solución. Y a mí me... Lo que estás comentando, en cambio, cuando de verdad llega la hora de quejarse de verdad, lo que hablaba Sandra antes, de los... No se hace. No se hace. Es curioso. Y respecto a lo que comentabas, por ejemplo, de los autobuses, del transporte urbano, el problema es que creo que las líneas que hay en Santiago, las frecuencias, no se ajustan a las necesidades de los ciudadanos. Si tú tienes un buen servicio de autobús urbano, lo vas a utilizar. Y pongo un ejemplo, un ejemplo que conozco en primera persona. El autobús del Milladoiro-Santiago funciona perfectamente. Creo que es de las líneas que funciona mejor, porque tienes un servicio cada 15 minutos. Te deja prácticamente en el centro. No suele haber retrasos. Tiene un único problema, que es que el último autobús que sale de Santiago es a las 10 y media de la noche. Que debería tener una mayor frecuencia por la noche. Sí, ampliar un poco el horario y el fin de semana también, las frecuencias no son tan habituales. En ninguna línea. Pero en el día a día funciona de maravilla. Y muchísima gente utiliza esos autobuses, porque saben que se pueden fiar de ellos, saben que si tienen que estar a las 10 en el trabajo, van a estar, salvo un accidente de tráfico, un problema grave. Y con los autobuses urbanos no pasa eso. Incluso a pesar de que hay la aplicación y los tableros informativos que te ponen. Que en algunos sitios están estropeados, por cierto. El autobús pasa cada 20 minutos. Resulta que al final los 20 minutos se convierten en media hora o en 40 minutos. No son fiables, en parte, por la situación de caos de tráfico, que es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces yo creo que cuando una línea de autobús funciona bien, sí se utiliza. Y la del Miradoiro es un claro ejemplo. ¿Y vosotros qué creéis? Que debería estar, ahora el transporte público, el metropolitano, la gratuidad del programa de la Junta. ¿Vosotros no creéis que debería extenderse más al transporte urbano que al de Estradio? ¿Cómo lo veis? Yo con esa medida no estoy nada de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo si se aplicara con un baremo y un criterio económico. Por ejemplo, cuando los dos padres o uno de los padres del menor de 19 años está en paro. Cuando no tienen recursos económicos. O si tienen recursos económicos pero son unos ingresos demasiado bajos. Yo creo que debería aplicarse con baremos. Así sí, pero de la manera que se está haciendo aquí no. Porque esos cuatro millones se van a gastar, o se están gastando ya, cuatro millones de euros en esas tarjetas. Pues yo como ciudadana igual preferiría que se invirtieran en ampliar, por ejemplo, las frecuencias. Pero del urbano, no del metropolitano. Del urbano. Yo hablo en los dos casos. En los dos casos lo haría no para todo el mundo. Porque esto es como el famoso cheque de Zapatero que creo que llegó a cobrar Raúl, el exfutbolista del Real Madrid. Pues yo creo que hay que hacer las cosas con cabeza. Y que a gente que realmente no lo necesita no se le tiene que dar gratis. Como tampoco debería ser el transporte urbano gratis y me van a odiar los pensionistas. Pero para aquellos que tienen la pensión máxima, ¿qué necesidad hay de que tengan el transporte público gratuito? Es absurdo. Bueno, yo comparto en parte lo que dice Sandra, que es verdad que mientras no haya dinero para todos, porque lo ideal sería que tuviéramos todos la posibilidad de tenerlo todo. Sobre todo que no hay dinero. Pero como continuamente nos dicen que no hay dinero para todo, que hay que priorizar, que tal. Comparto lo que dices tú. Igual que lo de los libros gratis para todo el mundo, el comedor gratis en los colegios para todo el mundo. Ojalá pudiera ser así todo. Pero como dicen que hay que recortar, estoy contigo. El que puede, pues que lo pague. Y para poder ayudar al que no tiene. Ahora, otra cosa es cuál es la intención de verdad de la medida que tú propones. Es decir, si esta medida de que los jóvenes se muevan en transporte público, no solamente es para facilitarles la movilidad de forma gratuita a todo el mundo, para que no haya diferencias entre unos y otros, sino que además es para fomentar el uso del transporte público, para eliminar coches de papá y mamá que te lleven al colegio, pues bienvenido sea. Bienvenido sea, porque evitas muchos coches en la ciudad, porque ya los niños pueden coger, bueno, te evitarías un montón de problemas si de verdad fomentas ese uso del autobús. Y que los padres le hacen las cuentas y dicen que bien me vienen, no me acerco a llevar al niño y ya pillan el ato. Pero el autobús escolar hay que pagarlo. Bueno, no, depende. Si vas en un autobús de línea o no. Ya, pero estoy hablando de los autobuses de los colegios, hay que pagarlos. Estamos, vamos a ver, hablamos de un, vosotros habláis de un autobús de línea regular urbana. Sí, claro. ¿Vosotros dejaríais a vuestro niño ir en el autobús de línea? Yo tengo ido muchas veces. Claro, depende de edad. Y hay muchos, muchos padres que precisamente, que estábamos hablando de que vienen a traer a los niños y tal, pues porque tienen un autobús que pues que les queda muy lejos para meter a los niños, que enlazo con lo que decías, que la policía local dice que ahora somos muy proteccionistas con nuestros hijos, que pueden tener una parte muy importante de razón, pero también tienen que pensar, yo no sé si antes era por ignorancia, por falta de información, porque no se sabían las cosas. O por menos peligro, o por menos peligro, menos tráfico. Pero el caso es que ahora los padres contamos con tal cantidad de problemas, peligros y demás, que intentamos protegerlos lo máximo posible, no muchas veces porque queramos, porque sea así, sino porque realmente nos da miedo. Claro, entonces volvemos a lo mismo. Si tú no, si el niño es pequeño, consideras que es demasiado pequeño para ir en un autobús urbano, lo tengo que llevar, ¿no? Bueno, esa parte del problema es seguir asistiendo. Vale, y una solución sería que los autobuses de los colegios fueran gratuitos. El autobús que lleva al niño al colegio. No, yo ahí sí que no estoy nada de acuerdo, porque... El autobús de cada colegio. Ya, ya, no estoy de acuerdo, porque volvemos al tema de que... ¿Por qué es necesario ese autobús? Porque el niño no vive realmente cerca del colegio, no creo que eso lo tengamos que pagar todos los ciudadanos, no estoy para nada de acuerdo. A ver, a ver, a mí el café para todos, pues bueno, cuando... A ver, creo que hay que saber dosificarlo. Y yo ahí casi abriría un debate que a lo mejor podría ser para otro día, que es simplemente una cuestión. Transporte público, sí, pero ¿por qué no tiene unas medidas de seguridad realmente efectivas y eficaces? Y no tenemos que ir a piñados o de pie, porque... Pues será cuestión de otro debate. Mónica, muchas gracias. Chicas, muchas gracias y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Les recuerdo que este domingo no se pierdan la carrera pedestre, la gran fiesta del deporte de nuestra ciudad. Y el viernes que viene no se olviden de sintonizar esta cadena para ver también la gala de los Premios Gallegos del Año. Hasta entonces, disfruten de Santiago, porque merece la pena.